Esta semana en Quito se disfrutan de días soleados que permiten observar el paisaje andino y recordar también las leyendas de los nevados. Un cielo despejado permite redescubrir desde Quito la ruta de los volcanes y sus enigmáticas leyendas. Cuentan los abuelos que el imponente Cotopaxi nació producto del amor entre la mama Tungurahua y el Chimborazo. De ellos heredó su nieve perpetua y su forma perfecta. Como testigos de este amor siempre vigilantes, los ilimizas y el corazón. Un poco más al norte encontramos al Cincholagua y a la Antizana. Avanzamos un poco más y divisamos a la hermosa Cayambe. Cuenta la historia que en un descuido se enamoró de la imbabura y fruto de lo cual nació el reventador. Son las historias de mi pueblo que brotan de la imaginación con el hermoso paisaje andino. Son las historias de mi pueblo que brotan de la humanidad.